Esa Glak hará enchalecar a los de su equipo si no se ponen las pilas cuando ella no vaya a competir porque si no rinde los hombres serán los perjudicados. Glak dijo que su el castigo de cortar leña hubiese sido para Beta, ella no hubiese cortado nada pues era responsabilidad de los varones por no cuidarlas a ellas en las pruebas protegiéndola de recibir chalecos. No se han dado cuenta como que en este desafío quieren que se rompan reglas que en desafíos anteriores no se habían roto o que pasen cosas que ni al caso pasaban antes. La expulsión de Marlón, lo del castigo de Alfa, el enfrentamiento de Beba con Andrea, no se está como raro. Es más que obvio que quieren que sea Alfa el que baje bandera, pero ojalá y eso más bien los motive más y que no se dejen vencer. La verdad este desafío ha sido el peor de todos, una total decepción. Desde el día uno se sacaron de la manga una prueba de capitanes después de haber hecho dos pruebas donde Alfa ganó y todo para que Beta pudiera reforzar su equipo desmantelando al Alfa original y Kevin fue tan bruto que mandó a los de Alfa para Omega y con eso lo que hizo fue reforzar a Omega y debilitar su equipo y el de Alfa, pero está más que claro que lo que la producción ha intentado por todos los medios es destruir a Alfa. La verdad ya ni siquiera lo disimulan, lo de ayer fue el colmo porque fue un triple castigo. Se pasaron demasiado, eso es irrespetar al televidente y robarle al equipo injustamente, bastaba con enviarlos a Playa Baja todo el ciclo, pero al quitarles el dinero los obligan a ir el próximo también a Playa Baja porque obviamente no van a tener con qué paga. Si Kevin se hubiera puesto con Natalia como Alejo se puso con Lina entonces demostraría que si ama a su pareja, pero él no la amaba y dice que ya ha tenido problemas entonces esa relación iba de un hilito y Natalia. Bien que se fue Valentina es muy mala en las pistas glaques lenta pero al menos termina las pista Valentina. Ahí estaba quejándose en el desafío a muerte que si le dolían las manos yo no sé, esa mujer es muy frágil para competir. A mí me dio mucha tristeza por Santiago, él le metió durísimo a la prueba pero las niñas como que se tomaron a recocha el castigo, en parte creo que Andrea lo sancionó bien fuerte al ver la actitud que estaban tomando. Darling las dejó tiradas a todas, y eso al final es de pura suerte, y que mejor ejemplo el del año pasado Aleja siempre de principio a fin la dejaban tirada en las pistas pero tenía una super suerte, que aún llegando horas después llegaba metía y ganaba. Darling es guerrerita, solo que le falta en definición y es muy chiquita, en capitanes por su baja estatura sufría cuando le tocaba saltar los muros, por eso Gaspar que es más alta la pasó en esa parte aunque se ayudaron las dos, a Karen la estatura la ayudó mucho. Le recomiendo que se vea las primeras pruebas de la primera etapa, Beta ahí no perdió ni una sola vez por ella, antes ella le dio varias victorias a su equipo, Black por el contrario en ningún equipo ha hecho eso, Valentina si hizo perder dos pruebas a Beta en esta fase, pero Black nunca ha hecho nada ella mantenía haciendo perder a Gamma. Cuando Andrea le pregunta a Kevin por el castigo, ya estaba dateada que no cumplieron con el castigo. Por cierto, ¿qué castigo tan severo e incomprensible? Era mejor expulsarlos. Les salía más barato a los participantes. No los expulsaron porque no quedaban los competidores mínimos para formar los dos equipos de la siguiente fase. Todos hablan de Black pero nadie de lo problemática que es Kerelaen literalmente pelea hasta porque la otra se ría que la Dilla. Me encanta Kerelaen como competidora excelente empezó con bajo rendimiento pero de a poco fue subiendo de nivel competitivo. Alpha descanso mucho en el castigo, las ediciones anteriores en ese castigo no descansaban todos, ellos se turnaban. A Alpha les queso grande el castigo mientras casi todos se los enviaba a Omega y se burlaban, y míralos no lo pudieron superar cu vergüenza. Desde que supieron el castigo ya estaban bajando los brazos, no han hecho ningún esfuerzo para superarlo, solo estaban esperando que pasara el tiempo para dejar de hacerlo. El año pasado los Beta lo hicieron y alguno con chalecos, son unos flojos, muy mal acostumbrados a no sufrir ningún castigo, solo los guantes y ahora pienso que no creo lo cumplieran de verdad, porque estaban dentro de la carpa en Playa Baja, y se vio antes de que dijeran que Beba se quitó los guantes sacar manos para coger las zapatillas que se estaban mojando, y fue antes de la discusión, sospechoso viendo la actitud que tuvieron en este su segundo castigo. Aunque a mi parecer Santiago es buen líder sin embargo al no ser tan bueno como Kevin en competencia se dejó robar la capitanía que curiosamente fue a parar en Karen y Dixon quien eran las que tomaban las decisiones sin embargo Kevin no se le ve brillar como capitán no dirige no toma decisiones sino un opuesto por esas mujeres además el man está siendo víctima de acoso por parte de Natalia. Arandu es como Kevin un competidor completo pero no maneja al equipo es Darling que al igual que Karen y Dixon lo pusieron como capitán pero no dirige no toma decisiones. Alejo como estratega muy bueno en varias oportunidades Gaspar quería hacer lo mismo que las otras mujeres de Alfa y Beta, la bajaron. Si Alejo hubiera sido el capitán de Gamma, Alfa o Beta créeme que el cuento sería otro. Y podría a esas mujeres en su sitio. Ellas son así porque no encontraron a alguien que le diga sus cosas pero que lo sepa hacer bien. Fue Alejo que cuando Gaspar se quería hacer grandota a la confronto pero con todo el equipo no le quedó más remedio a Gaspar adaptarse y cuando apoyo a Santiago puso en su sitio a Alfa porque no lo apoyaron. Pienso que si los hombres fueran como Alejo no veríamos a Glock, Karen, Dixon, Gaspar, con sus altanerías influyendo a todo un equipo. Es verdad que nunca se había dejado de cumplir un castigo pero la sanción demasiado fuerte por incumplir uno le ponen tres son dos hombres y cuatro mujeres pienso que este año el desafío ha sido demasiado. Tanta vaina los de Omega y Alfa y en esta etapa del desafío ninguno de esos dos equipos le han podido sacar a ninguno de sus participantes a Beta no son capaces hasta ahora Beta es el único equipo que para sacar a una de sus mujeres solo entre ellas se han medido a muerte y ahora nieguen que hasta ahora Beta es el mejor en estrategia en convivencia y en fortalezas. Ese equipo con lo arrogante que es pensó que no pasaría nada. Quiero ver a la Natalia bailando feliz y encantada en playa baja. Me gustó que quedara de primera Caroline que la mayoría la tienen en la mala pero para mí es muy buena competidora además va diciendo sin pelos en la lengua los que piensa sin hipocrecia. Lo que me da cosa es que Omega se deja manipular por Luisa y ella lo peor es que los utiliza porque no aparece que se considera Omega ni el canto lo quiso hacer cuando llegaron. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.